Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en el que estés viendo este video, hoy día, como es de costumbre, día miércoles, vamos a ir al curso de geografía, ¿no? Entonces, entramos en una parte muy bonita de la geografía, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver la morfología del Perú. Entonces, antes que nada, me gustaría saber que estés bien, todo tranquilo, no te preocupes tú, ya, cualquier cosa ya sabes, ¿no? Tienes que estar tranquilo, no te me alteres. Hoy ya me pasó un caso muy interesante, apenas, algunos piensan de que, ¿cómo el profesor Amadeo va a hacer un repaso, no? ¿Cómo va a hacer un repaso el profesor Amadeo? No, no se puede, no, nos están mintiendo, ¿no? Ya van a ver, ya van a ver, ¿no? Entonces, yo no quiero matar el tiempo, entonces vamos a comenzar, ¿no? Ahora, antes de empezar, me estaba olvidando una cosa. Esta clase que está aquí, ya sabes lo que tiene que hacer, ¿no? Ahí, ya, vamos a ir, a ver, como yo dije ya, el tema es... Orfología de la costa, ¿no? Ya, ese es el tema, ¿no? Hola, tú sabes que la costa es muy amplia, ¿no? Teóricamente, esto no se coloca, pero vamos a colocarnos. Dice, bahías, entrada de grande de mar, ¿no? Acá puede ver, acá, está viendo, esto es una bahía, hay otra entrada grande, otra bahía, miren esto que está acá, esta entrada, es otra bahía, ¿no? Hola, entrada grande de mar en la costa, poco profunda, ¿ya? Poco profunda, ¿no ves? Por lo general se le conoce como las playas, ¿no? En algunas partes, ¿no? En la mayoría, en el mayor lugar, ¿no? En las, eh, poco profundas, de gran amplitud, pueden servir de abrigo a las embarcaciones, ¿no? O sea, de abrigo quiere decir que ahí es donde las embarcaciones desembarcan, ¿no? Luego tenemos las penínsulas, ¿no? Eh, tierras cercanas por el agua, ¿no? Tierras cerradas por el agua, y que solo por una parte relativamente estrecha, unida, y tiene comunicación con otras tierras, ¿no? ¿Ves este pedazo de, de... tierra, ¿no? Está prácticamente rodeado por el mar, ¿no? Ya, eso se llama península, ¿no? Igual acá, ¿no? ¿Ves acá el mar? ¿Ves acá el mar? Y esto lo bueno, ¿no? Esas son las penínsulas, ¿ya? Y esto es la bahía, una entrada al mar, ¿no? Bahía, península, ¿ya? Luego, y sigue, el relieve de la costa, ¿no? En la costa tenemos los siguientes relieves, ¿no? Y más o menos, yo sé que tú lo conoces, pero no te acuerdas, ¿no? Los valles son porciones de, de, de tierra que están rodeados de ríos, ¿no? Un valle, tú vas a reconocer un valle cuando uno, hay un río, y la tierra que está a sus costados se le conoce como valle, ¿no? Eh, está rodeado por un río, ¿ya? Eh, eh, tenemos acá una tierra rodeada de un río. Es el más pobrado, ¿ya? Son pobrados, tenemos aquí el río Chillón. Cerca de los valles siempre va a haber pobración, ¿no? Porque ahí va a haber zonas de cultivo, ¿no? Ahora, las papas, ¿no? Zonas áridas, casi planas. Suelos fértiles, tienen suelos fértiles en los, los, eh, pampas, ¿no? Son importantes para la agricultura, ¿ya? Ya que ahí se van a estar bien sembradas, muy aparte de los valles, ¿no? Entre las, las pampas, tenemos pampas de Anconi y de Cañete. Y la de la Mayeque, que es la más extensa, ¿no? Luego tenemos acá los traba, tablazos, ¿no? Son áreas en proceso de levantamiento. O sea, la tierra se, se levanta cuando vengan las montañas, ¿no? Tienen reservas de petróleo. Siempre vas a encontrar petróleo, o casi siempre. Tablazos de Máncora en Piura es el más extenso, ¿no? Y luego tenemos las depresiones. Dice áreas de proceso de hundimiento, ¿no? Se extraen minerales en las depresiones, ¿no? Importantes, Cuacho y Chilca, ¿no? Y luego tenemos aquí lo que son los desiertos, ¿no? Son terrenos áridos, poco productivos, porque no llueve mucho. Importante, tenemos el desierto de Sechura en Piura. Y entre otros tenemos el desierto de Palpa, de Nazca y de Ica, ¿no? Y luego tenemos aquí, acá, ¿no? La imagen, más o menos porque tengo idea, ¿no? Esto que ves aquí, valles, está de acá. Este es el valle de Río Chillón, ¿ya? Y este es el valle de Río Rima. Todo está con su basura ahí, ¿no? Mira, Río Chillón, todo limpiecito, con todo, con paisaje. Río, valle de Rima, ¿no? Luego tenemos las pampas, ¿no? Son las desérticas, ¿ya? De cultivo. Obviamente que depende también del lugar, ¿no? Siguiente, está brazos, ¿no? Acá, zonas que se están levantando poco a poco, ¿no? Acá está. Depresiones, acá está. Los desiertos, ¿no? Acá tenemos el desierto de Sechura, ¿no? Dice, actividades en los desiertos, ¿no? Te he puesto esto para que no pienses que en los desiertos no se desarrolla ninguna actividad. No. El hombre con el tiempo ha sabido desarrollar actividades en los desiertos, ¿no? Hasta hace mucho se consideraban los desiertos como zonas donde no consideraban como... No se podría desarrollar la vida. Sin embargo, en la actualidad son consideradas como un ecosistema con flores y faunas, específicamente vegetación y loma, ¿no? Mira cómo han prosperado los desiertos con el tiempo, ¿no? De igual forma, los desiertos eran asociados a lugares imposibles de habitar. Sin embargo, la capacidad transformadora del hombre también ha originado cambios en este ecosistema, ¿no? El hombre ha cambiado los desiertos, ¿no? Debido al crecimiento urbano, o sea, de la población, y al centralismo limeño, o sea, Lima, se han establecido centros poblados como Ventanilla y Vía Salvador, que son desiertos, ¿ya? O sea, existen proyectos con financiamiento europeo, ¿ya? Los peruanos no invierten acá, ¿no? Para desarrollar a futuro plantaciones orientadas a la producción de biocombustibles y al desarrollo de irrigaciones orientadas a la agroexportación, ¿no? O sea, llevar agua a estos lugares secos para que produzcan. Asimismo, en los valles más poblados se ubica refinerías. Se usa para entrenamiento militar y ubicar los rellenos sanitarios también, ¿no? Mira qué importante dato, ¿no? Entonces ya sabemos para qué se utilizan los desiertos en la actualidad. Los chicos no piensan que no se utilizan, no, sí. Sí hay desiertos ahí, son importantes. Dice, aspectos generales de la morfología en la costa. Tenemos aquí, está delimitada, ¿no? Al oeste por el mar y al este por la línea de altitud que varía de 800 a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Constituye una franja que va de norte a sur del territorio, ¿no? Esa es la morfología de la costa, ¿no? Es la... Su morfología se caracteriza por tener un relieve ondulado, ¿ya? En el que se alteran colinas bajas con terrazas fluviales y marítimas hasta de cuatro niveles, ¿no? Las terrazas fluviales se encuentran a orillas de los ríos que atraviesan los desiertos formando valles que se originan como zonas propicias para la agricultura, ¿no? Terrazas marinas. También denominadas tablazos, son producidas por la acción erosiva del mar, la cual va desgastando la costa hasta formar una plataforma de vibración, proceso, se desarrolla durante miles de años, ¿no? Algo muy interesante, ¿ya? Ahora, problemas en la costa. ¿Cuáles son los problemas de los relieves, no? Vamos a ver acá, dice. Actualmente, por efecto del crecimiento urbano, crecimiento de la población, se presenta pérdida de suelos fértiles, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, qué sé yo, bota la basura, todo el... le pone ese método, ¿no? Desertificación, ¿no? Avance de los desiertos sobre los valles de la costa, ¿no? ¿Por qué? Tal, la puesta, tal. Dice, salinización del mal de lindaje, ¿no? Las tierras, por exceso de irrigación, valles, costa, norte y centro, ¿no? O sea, el desagüe es lo que va... La contaminación debido al uso de... Uso indiscriminado de productos químicos, plaguicidas, insecticidas, ¿no? Que van matando también. Cuando tú le haces eso, tú crees, ah, no, estoy ahuyentando... A los bichos, pero están matando el suelo, ¿no? Bueno, chicos, eso fue todo. ¿Ya? Espero que estén bien. ¿Ya? Y, eh... ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes. Este es un video muy importante, ya que, eh... La otra semana nos va a tocar el paso para los... Los exámenes o evaluaciones, como lo quieran llamar. ¿Ya? Entonces es muy importante estar informado. ¿No? Por eso estoy haciendo este video especial, ¿no? Esta es una pequeña introducción, ¿no? Como pueden ver aquí, esto que está acá, es una página para docentes, ¿no? En esta página los docentes elaboran sus exámenes. Pero, eh... Obviamente que en el Perú no. ¿No? Entonces vamos, esta página es de otro país, de España. Entonces, rápidamente vamos a ver, ¿no? Es algo muy, este... Interesante. ¿Ya? Ahora, eh... Bueno. Acá pueden ver el título. Esto va a parecer título. Pre-ensayo para los exámenes, ¿no? Aquí está el tiempo. Y aquí está el número de intentos. Solamente tienen dos oportunidades, nada más, para sacar la máxima nota de texto. El máximo puntaje que quieren poner así, ¿no? Entonces, lo único que ustedes van a hacer es apretar este botón que dice Comenzar, ¿no? Comenzamos, ¿ya? Y acá, por ejemplo, el texto es Geografía, ¿no? Dice Geografía, si pongamos, ¿no? Es más, es la ciencia que estudia, que la geografía es la ciencia que, ahí, vamos a poner, acá, esto lo pones ahí, aprietas y sale, ¿no? Aprietas y sale automáticamente, ¿no? ¿Qué describe, explica y aciona todos los fenómenos geográficos? La geografía aparece como una ciencia en el... Ya, luego hay que ponerse acá. Dice, el padre de la geografía antigua es... Busca por aquí. Buscas. ¿No? Acá, pues, pues... Puedes arrastrarlo. ¿No? Esa, no, así, así, así. Acá, ah... Muy bien. Dice. Otro, ¿verdad? Ya. El punto es que, eh... Tú tienes que buscar, por fin, si lo hago, ya, yo voy a poner así al azar. ¿Ya? Están dando por ahí. ¿Ya? ¿Ya? Y ya, como... Y completaste todo, ¿no? Completaste todo, mira. Y luego, cuando terminas de completar, vas aquí a comprobar, ¿no? Igual, acá, ¿no? Fua. ¿No? Y ahí el programa te dice, el color verde es otro es acierto, ¿no? Y el color rojo es donde estás equivocado. ¿No? Así, ¿no? Ahora, eh... Acá tienes la palabra comprobar, ¿no? Entonces, ahí el programa mismo te dice, eh... Lo que tú has puesto y lo que debes ser, ¿no? Te corrige el programa. Es un programa muy bonito, ¿ah? ¿Ya? Entonces, todo así, ¿no? Ahora, eh... ¿Ya? Vamos a ver otra actividad. ¿Ya? Vamos a ver otra actividad. Vamos aquí, el descubrimiento de América. ¿Ya? Vamos a ponchar el descubrimiento de América. ¿Ya? Se carga la página, obviamente. ¿Ya? Y, eh... Acá parece, ¿no? Descubrimiento de América. Repaso. ¿No? ¿No? Tres minutos te he dado. ¿Ya? Acá puedes comenzar. ¿Ya? Y mira. En esta oportunidad, es para marcar, ¿no? Dice, ¿dónde se realizaba la aparición de las calaveras? ¿Ya? Y aquí tú vas a marcar, ¿no? Ah... ¿Dónde se realizaban las... ¿Ya está? Aprietas aquí. Luego... Luego bajas acá. Y acá dice, siguiente, ¿no? Aguarde acá. ¿Ya? Dice, ¿y quién es el de la Colón de la América? ¿Ya? Igual a quién. Aprietas, marcas. El nombre, si le coló, se comienza a dar la entrevista. Oye, ya. Marcas, ¿no? Marcas, ¿no? Sí, sí. También puede acceder, si quieres. O puedes acceder, ¿no? Entonces... ¿Quién es el de la Colón? ¿Ya? Marcas, sigues marcando por aquí cualquier cosa. Marcas. ¿Los países que te quedan con la Colón? ¿Ya? Sigues marcando. ¿A qué países? ¿Tres de todos ustedes? Sigues... Sigues, y este es el último. ¿Ya? Una vez que terminas, sales finalizando. ¿Ya? Acá puedes apretar tú. ¿No? Aprietas, finalizar. Y el programa te va a decir, de las ocho preguntas, ¿ya? Solamente acertaste dos. Cinco, diré. ¿No? Y ahí viene. ¿No? Puedes volver a jugar. Puedes volver a intentarlo de nuevo. O puedes ver en qué te has equivocado. No me vamos a apretar. Ver en qué te has equivocado. ¿No? A ver si... Respuesta incorrecta, ¿no? No era las escenas canarias, sino era el puerto de... No. Era la escena canaria. Siguiente acá. Acá me equivoqué. ¿Ya? Aquí está bien. Acá también está bien. Acá también está bien. Aquí me equivoqué. ¿Ya? Era este. Este está bien. Aquí. Acá me equivoqué. Era este. ¿No? ¿No? Acá está bien. ¿No? Entonces te dice, ¿no? Puedes volver a jugarlo también, ¿no? O apretas volver a jugar y otra vez empiezo. ¿No? Entonces, chicos... Esta actividad con este programa para hacer repaso, te voy a decir algo, ¿ya? ¿Qué tipo de pregunta te puedo poner? ¿Ya? Te puedo poner para completar, que ya hemos visto ya. Un crucigrama también te puedo poner, ¿no? Eh... Acá... Acá... Ordenar letras, ordenar palabras, para relacionar también. Para ver un video también. Mapas también te puedo poner para que me coloques este... ¿Qué pasó en cada lugar? Para... Ordenar letras múltiples, ¿ya? Pregunta para relación. Este es para relacionar y este es para relacionar con lunes, ¿no? Estas son oraciones, estas son colunes, ¿no? Y tenemos la sopa de letras, ¿no? Acá nos agregamos masa, mosaicos y rueda de palabras, ¿no? O sea, hay gran diversidad de actividades, ¿no? ¿No? Ahora... Vamos a ver esta parte, yo quiero que vean esto. Vamos a reducer. No. Vamos a proceder, ¿no? Mi... La máquina está lenta, ¿verdad? Disculpad. Ya. Disculpad mi clamenco, ¿no? Ya. Pueden ver aquí. Y... Viene esta parte, compartir, ¿ya? Aprieto ese botón. Y... Lo voy a compartir con el Facebook, ¿no? Aprieto aquí. Ya. Y acá dice, ¿no? ¿Qué es... EducaPlay? ¿Qué es el descubrimiento de América, no? Ya. Segundaria, ciencias sociales. Y acá te puedo poner un comentario. Acá donde dice, eh... Repasa para los escámenes. Te puedo poner eso, por ejemplo. ¿No? Ya. Y acá le hago publicar en Face. Mira, te lo voy a publicar en el Face. En tu mismo Face, ¿ya? En el Face donde tú ves los videos, ¿ya? Entonces, ya. Ya está, pues se está publicando. Ya se publicó. Ya. Se cerró la ventana. Y ahora... Mira, estás viendo, estoy cerrando, eh... La página. Y ahora... Voy a abrir el Face. ¿Ya? Ya. Está cargando la página en el momento. ¿Ya? Voy a reiniciar la página para que cargue el programa. Mi máquina está un poquito lenta, ¿no? Entonces, este... Cuidado, chicos. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ya? Vamos. A ver, vamos aquí. Y aquí mismo dice, ¿no? Repaso. Mira. Aquí mismo dice... Repaso para los exámenes. Aquí está. Es un ejemplo, obviamente, que es bueno. Pero vamos a ver. A ver, vamos a ver cómo se ven. Tú haces clic ahí. Click. ¿Ya? Y automáticamente se te sale de la página. Te va a salir la página. ¿Ya? Te salió esto. Aquí es Ducaplay. Y... Para que empieces. Comienzar. Y pones a contestar. ¿Ya? Siguiente. Vas marcando. Siguiente. ¿No? Y así, sencillamente, vas marcando, marcando, marcando. ¿No? ¿Ya? Ahí está. ¿No? Puedes analizar. Y ahí un acierto y si te malo. ¿No? Puedes volver a intentarlo las veces que tú quieras. Porque tienes que repasar. ¿No? Por eso es un repaso. ¿No? Entonces, chicos, espero que... Hayan, este... Hayan puesto mucha atención. ¿Ya? No se olviden el día viernes. El día viernes lo voy a acordar. Porque viernes desfriado. No voy a tener tiempo. ¿No? ¿Ya? No se olviden, chicos. Acaba aparecer. ¿No? Interesante el programa para estos casos. ¿No? Ahora lo voy a eliminar porque obviamente que no es el... No. Este tema es de otro colegio. ¿No? Por eso lo voy a eliminar. Pero cuando sea el día que toque. O sea, la otra semana va a aparecer ahí. ¿No? Espero que me hayan desentendido. ¿Ya? Y que no haya ninguna... Ningún problema. ¿No? O sea, la otra semana va a aparecer ahí.